Este sábado a las 21 en Sobredosis de TV llega la invitada más esperada. La única mujer capocómica elegida en este país soy yo. La One. ¿Qué expectativas tenés? Ninguna. La de la lengua karateka. Estuve escuchando que hoy empezaste campaña ya. Empezamos campaña de vacunación para los mayores de 65. Ah, yo creía que campaña política. No, no, no. En vivo, Moria Kazan en Sobredosis de TV con Elizabeth Bernasi y Juan Di Natale. Te prometo que de este sábado no te vas a olvidar nunca en tu vida. Este sábado a las 21 por C5N. La realidad.